Beurer báscula de grasa corporal BF-221, escala digital de peso XL y analizador de grasa corporal, mide peso corporal, grasa corporal, agua corporal, masa. Tu dispositivo inteligente de medición de grasa corporal. El Beurer BF-221 te da un análisis de cuerpo completo. Esta báscula digital precisa mide el peso corporal, la grasa corporal, el agua corporal, el porciento muscular y la masa ósea. Báscula de baño digital XL. La báscula corporal viene con una superficie de cristal de seguridad extra gruesa, 0.3 pulgadas, en un cómodo formato XL, 12.6 x 12.6 pulgadas. Cuenta con una pantalla LCD extra grande con iluminación azul. Un gran comienzo para un estilo de vida saludable. Práctica báscula de peso corporal. Esta báscula de pesaje de ingeniería alemana cuenta con electrodos de acero inoxidable cepillado para lecturas precisas, una pantalla LCD fácil de leer, tecnología de encendido, apagado automático y un indicador de sobrecarga. Capacidad. 400 libras, con incrementos de 0.2 libras. Tamaño del dígito. 1.575 IN. Reconocimiento del usuario. 1 escala 10 personas. Esta báscula inteligente tiene espacios de memoria para 10 personas y reconoce automáticamente a cada usuario. Estamos aquí para ti. Nuestro amable equipo con sede en Florida está encantado de ayudarte con cualquier pregunta y apoyo que puedas necesitar. Así es, nuestro servicio de atención al cliente se encuentra aquí en los Estados Unidos. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Buena pantalla. Buen acabado. El tamaño de la pantalla fue lo que decidió ya que la necesitaba para mi mamá, quien quería una báscula con números grandes para que ella alcanzara a verlos, buena elección. Buen acabado.